Son pocas las partes donde hay, entonces nosotros lo llevamos y lo llevamos. ¿Cuánto tarda en nacer el arbolito? En nacer dilata como unos, bueno este palo está más o menos de unos 30, 40 años ya. Ese que es un palo muy lerdo es un palo muy interesante para que se hace. Entonces el palo se desarrolla muy poco. ¿Cuál es el nombre del árbol? Guayacán real. ¿Podría mostrarme las semillitas? Sí. ¿Y qué proceso lleva eso? ¿Las pones a secar o nada más las semillas? Las pongo en bolsitas y ya cuando sea el arbolito así ya comienzo a trasplantarlo en partes donde él se desarrolla porque no se desarrolla en todas partes. ¿No? ¿Cuál es la mejor parte para que se desarrolle? Las partes, él es un palo muy adulto pero no pasa de ahí, pero los cerros donde hay mucha piedra. Ah. El parte arias. Y de ahí es donde sobrevive el parte árbol. ¿Cómo se llama usted? Azruval. 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 Muchísimas gracias. Bueno.